Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 05 Ciudad de México, la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México, ASPA, dijo que le corresponde a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, SCTE, en su carácter de autoridad aeronáutica, llevar a cabo la investigación para determinar la causa probable del accidente del vuelo a M2431 de Aeroméxico que se accidentó este martes en Durango. ASPA de México respetará los protocolos oficiales internacionales para la investigación de accidentes de aviación. Estos procedimientos se llevan a cabo de manera rigurosa de acuerdo con el Anexo 13 de la Organización de Aviación Civil Internacional, OACI. El dictamen final de la investigación puede durar de 6 a 12 meses, dados los trabajos a desarrollar por los grupos de especialistas en factores humanos, fuselaje, motores control de tránsito aéreo, meteorología, operaciones aeronáuticas y medicina legal, entre otros, indicó ASPA, en un comunicado. Los pilotos agregaron que un elemento fundamental para considerar en la investigación de este accidente es el relativo a las condiciones meteorológicas que en ese momento prevalecían en el aeropuerto de Durango. ASPA activó el plan de respuesta a emergencias que tiene establecido para brindar asistencia inmediata y efectiva a los miembros de la tripulación y pasajeros del vuelo a M2431. Asimismo, se habilitó un vuelo especial para trasladar al equipo de apoyo, incluidos pilotos de ASPA, el Universal, AJV 31 de julio de 18, EJ calificar la nota, 0 rating, yo expreso, repórtanos por WhatsApp 662-126-2721X resultados de la encuesta.